Es un gusto para todos los que nos ven, nos escuchan a través del podcast de Ideas de Negocios. También para aquellos que nos ven a través de esta transmisión en vivo, a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn y a través de Business Top One, este portal estadounidense que nos replica desde San Diego, California. Hoy le quiero dar la bienvenida a un entrevistado de lujo. Se trata de Rodrigo Ruiz, el presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. La MIF, a quien le doy la más cordial bienvenida y lo recibo con gusto. ¿Cómo estamos, Rodrigo? Buena tarde. Hola, Miguel. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Un placer estar aquí contigo y con toda la audiencia. Estimado Rodrigo, gracias por estar en este espacio en Ideas de Negocios. Y bueno, quisiera comenzar con la primera pregunta. ¿Me podrías, por favor, platicar quién es la MIF, qué representa, quién es este sector, también la industria farmacéutica en México? ¿Nos podrías dar un panorama, por favor, y un contexto de quiénes son ustedes? Con gusto, Miguel. Mira, en la MIF estamos todas las compañías del sector innovación farmacéutico. Somos las compañías que yo te diría, hacemos la diferencia. Gracias a la MIF, pues hoy estamos regresando a esta modalidad ya presencial en muchos de los eventos por las vacunas que fueron desarrolladas por las compañías de la MIF. La MIF está hoy conformada por 35 compañías con operaciones en México, compañías internacionales, la mayoría de ellas. Y bueno, como lo dije antes, representamos a la industria de innovación farmacéutica en nuestro país, Miguel. Se dice que la industria o el sector farmacéutico es un motor importante y puede todavía tener el potencial para mover a México dentro de este tema económico, a pesar de que hay otras industrias, el sector automotriz o otros sectores como el petrolero que destacan. Al parecer la industria farmacéutica tiene un potencial importante. ¿Por qué es este potencial? Bueno, nosotros cuando hablamos de esta industria, Miguel, somos una industria que representamos en las cifras del 2022. Es un mercado de más de 800 mil millones de pesos en México. Entonces, bueno, somos una industria que definitivamente marca la diferencia en la calidad de vida de las personas. Entonces, además de todos los datos económicos que ya mencionabas, la importancia económica, pues somos la industria que genera la innovación aquí en este país. La innovación genera derramas económicas brutales. Hoy día tenemos derramas económicas producto de la investigación clínica de más de 250 millones de dólares anuales en nuestro país. Y lo más interesante es que existe un potencial de duplicar esa inversión con estudios clínicos. Y cuando hablamos de estudios clínicos, creo que lo más importante es pensar en las personas, porque los estudios clínicos justamente nacen de alguna necesidad no resuelta, ¿no? De algún padecimiento o algo que nos implique a nosotros, pues, repito, mejorar la calidad de vida de las personas, Miguel. Interesante este punto y creo que actualmente, o bueno, saliendo de este tema de la pandemia, nos dimos cuenta de la importancia que hay o la importancia, el peso que tienen las empresas que apuestan justamente por la innovación, por la inversión en desarrollo, en investigación, porque justamente es esto lo que nos lleva a protegernos de temas como la vacuna. También tengo aquí entendido que tuvieron la Semana de la Innovación de AMIF. Platícame un poco cuál es el balance de esta semana, qué es lo que hubo dentro del sector. ¿Nos podrías poner en contexto, por favor? Con gusto. Pues mira, muy contentos con el evento de la Semana de Innovación. Lo primero a resaltar, te diría yo, es que fue un evento híbrido y pues esto lo pudimos llevar a cabo ya a nivel presencial. Arrancamos con un coctel, con la participación, pues por supuesto de las compañías y de varias personalidades del gobierno y de la industria. Y esto, como lo dije antes, pues se debe a que tenemos acceso al tema de la vacuna. Yo te diría que a poco más de dos años se declaraba la pandemia por COVID-19, pues se han desarrollado una cantidad de vacunas. Hoy te puedo decir que se han recibido a nivel mundial más de 13 mil millones de dosis de vacunas, lo que ha dado como resultado la mayor campaña de inmunización en la historia de la humanidad. Y esto para ponerte en perspectiva, te puedo decir que hasta el 2019, pues los 5 o 6 fabricantes más importantes de vacunas producían menos de la mitad de este volumen al año. Entonces, gracias a eso, pues pudimos tener un evento muy interesante en donde, por supuesto, tocamos temas muy relevantes para la industria farmacéutica. Y lo más importante, hablamos de cómo hacer llegar la innovación a los pacientes mexicanos. Para nosotros es muy sencillo en AMIF, nosotros evaluamos el éxito de la innovación si solo si llega a aquellos pacientes que nos requieren. Entonces, bueno, ese es un poco un contexto general de lo que tuvimos en el evento, Miguel. Me quedo con este dato, 13 mil millones de dosis de vacuna. ¿Qué viene Rodrigo Ruiz, presidente de la AMIF, para el sector en los próximos años? Si bien ustedes se mostraron como un sector, una industria que salió avante en medio de una de las situaciones más duras, cruentas que hemos tenido como sociedad, como mundo en estos recientes momentos. ¿Qué pasa después de una pandemia de este tipo? Sigue la investigación, sigue la inversión. Y México, ¿cómo se ve dentro de todos los países que hay a nivel global como polo para traer este tipo de inversiones? Pues mira, hoy día, hablando de las vacunas y hablando de la pandemia COVID-19, tenemos 10 vacunas autorizadas para uso de emergencia. Creo que el reto que tenemos como industria y como país es seguir con estas campañas de inmunización y no dejarlas, por supuesto. Y bueno, al final del día, la investigación clínica, lo que te puedo decir es que no solo pospandemia, nosotros nunca frenamos el tema de la investigación clínica, es el tema fundamental que tenemos nosotros como industria de innovación farmacéutica, ¿no? Y México, pues tiene condiciones ideales para volverse un país de referencia. Decimos nosotros un hub de investigación de estudios clínicos, eso para nosotros significa inversión económica, significa transferencia de tecnología y, por supuesto, acceso a terapias innovadoras para los pacientes, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es que vamos a seguir fuertemente apostando al tema de la innovación clínica entre 2016 y 2020, por ejemplo, gracias a la investigación clínica en el país, te puedo decir que se generaron más de 2.400 empleos directos y 9.000 empleos indirectos y beneficiamos alrededor de 17.000 pacientes, ¿no? Y también, pues, la derrama económica, que ya lo platicaba antes, es una derrama de más de 250 millones de dólares anuales, con el potencial, y ahí es donde le tenemos que apostar y tenemos que hacer que esto suceda para México y el bienestar de los mexicanos, un potencial del doble, de al menos 500 millones de dólares anuales, Miguel. Muy interesante y datos precisos. Pues, la verdad, Rodrigo Ruiz, agradecerte porque, al ser presidente de la MIF, nos dejas claro esta visión de inversión, esta proyección del potencial que hay en México. La verdad es que te pediría, tal vez, algún mensaje final. ¿Dónde podemos saber más de estos asociados, de las empresas que están siendo parte de la MIF? Y algunos interesados también en volverse miembros, ¿dónde se pueden acercar con ustedes? No, lo pueden hacer en nuestra página web, estamos también en las redes sociales, Facebook, Twitter y, por supuesto, bueno, tienen todos los teléfonos de mi contacto para lo que necesiten. Miguel, será un placer aclarar cualquier duda y profundizar cualquier dato que ustedes requieran. Rodrigo Ruiz, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, un placer, gracias por tu tiempo. El placer es mío, Miguel, muchas gracias por todo y buena tarde. Fuerte abrazo.